Leonid tiene 11 años y es vecino de San Pedro en Pérez Celedón. Desde su corta edad ya se inclina por la Cruz Roja Costarricense y sueña con llegar a ser parte importante de la benemérita institución. A mí me gusta por hacer amigos, conocer personas y conocer otros lugares. Él fue parte del Congreso de la Juventud que organizó la institución durante el fin de semana en Pérez Celedón. Jóvenes de toda la región sur vinieron a ser parte de una actividad de suma importancia como es el caso de Alison Rojas, quien vino desde Ciudad Neili en el Cantón de Corredores. Es muy importante porque aquí aprendemos nuevas cosas, a cómo comunicarnos con las personas y llegar a un punto en el que podemos ayudarle. No solo venimos acá a jugar y eso, pero estamos aprendiendo. Entonces es muy importante porque también hay chicos menores que se unen al programa y pueden ayudar a sus amigos, hermanos, familiares incluso. Entonces es muy importante. Para la institución este Congreso es de suma importancia. El Congreso Regional de Juventud, Zona Sur, en este caso, bajo esa estrategia que le estamos, bueno, que estamos llevando a cabo, que es inclusión social y cultura de paz, enfoca en un grupo de jóvenes de la región sur, desde Pérez Celedón hasta Laurel, en donde vienen acá, tienen diferentes talleres, en este caso, este día se está llevando lo que es el taller de inclusión social, derechos humanos, prevención del bullying, y también la parte de aceptación, la parte de más que todo, aceptación social y demás, que enfocan este eje estratégico. Estos chicos, pues, los llevan las capacitaciones, posterior a eso van a ser implementadas al resto de las comunidades, en donde ellos son partícipes y líderes comunitarios. De la mano de las actividades viene la colaboración que pueda brindar estos jóvenes a sus respectivas comunidades. Todo este tipo de eventos son de gran ayuda, ya que se forman y se capacitan a personas jóvenes, como han podido apreciarlo, que van a ser agentes de cambio en cada una de sus comunidades. Están viendo temas desde principios y valores, los orígenes de la Cruz Roja, temas de prevención del bullying, inclusión social, que van a ser agentes de cambio, que nos van a permitir que incidir positivamente en todas y cada una de las comunidades donde ellos provienen. Adicionalmente, ellos como personas tienen oportunidad de ampliar sus conocimientos, de crecer, compartir, y de tener una interacción acá con las personas de las diferentes partes de la región. Y es que son muchos casos de personas que hoy pertenecen a la Cruz Roja y que comenzaron así, desde muy jóvenes, en la institución. Tenemos muchos casos en la Cruz Roja donde jóvenes han entrado desde los 12, 14, 15 años y han permanecido durante 20, 30 años y aún permanecen y continúan brindando servicio voluntariado que tanto caracteriza a la Cruz Roja. Esto fue un preámbulo del Congreso Nacional de la Juventud de Cruz Roja que se realizará en la zona sur en enero de 2019.